La seguridad es un compromiso de todos, por eso la policía municipal a través de su comandante, el sargento primero Gustavo Mejía, hace un llamado a la comunidad para que denuncien e informen cualquier hecho delictivo. Si bien es cierto que los índices de delincuencia se han incrementado en los últimos tiempos, la policía municipal está presta para atender cualquier hecho irregular o delictivo que se pueda presentar, incluso se está implementando el Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes. Vamos a implementar aquí en Cibaté el Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, donde la comunidad va a estar más cerca del policía. Se le va a ubicar un cuadrante en el cual la ciudadanía conoce su policía, el cual va a tener un celular, un número celular, al que la comunidad lo puede llamar a él, para cualquier caso que observe, se informe y se haga una reacción inmediata. El modo de operar del CAI móvil y el pie de fuerza son estrategias utilizadas por la policía municipal con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los cibateños. Ya me llegó el nuevo comandante, un señor intendente. Antes era el señor su intendente Cárdenas, quedó de su comandante. O sea, ya quedó reforzado. ¿Para qué? Porque como el comandante y su comandante cada 15 días tienen un descanso de dos días, entonces para que el CAI no quedara solo, mi coronel, señor comandante del departamento, por eso envió al señor intendente Rubiano, que es el nuevo comandante del CAI. Él ya está haciendo el empalme allá con Pablo Neruda, García y Chacua. Es importante recordarle a la comunidad que se hará un trabajo puerta a puerta en la implementación del plan de cuadrantes. Sin embargo, la comunidad debe entender la importancia no solo de informar y denunciar en el caso de ser víctima de un hecho delictivo, sino también de realizar la demanda en el caso que se requiera. A continuación, los números telefónicos a los cuales se pueden comunicar. Primero que todo, pueden marcar a mi celular, que es el 311-536-3898. Yo tengo el celular prendido las 24 horas del día. Al fijo, que es el 725-01-79, pues como van a ser la nueva estación, nos cambiaron y quedamos ahorita en la antigua sede de los servicios públicos. Entonces, ahí estamos ubicados porque hay ciudadanos que creo que todavía piensan que pasan por allá y ven en la estación desocupada y dicen que aquí hicieron la policía. No, estamos ahora ahí arriba de la Inmaculada. Allá está la nueva sede de la policía, mientras que nos hacen la nueva estación. Recuerde que también puede hacer uso de la línea gratuita 123 o al correo electrónico o.a.c.cibat.hotmail.com. La seguridad, compromiso de todos. La seguridad, compromiso de todos.